¿No es así? Sí, absolutamente. Un altísimo impacto, tanto particularmente en los Estados Unidos, ya que, como bien dijeron ustedes, una investigación de la NASA invitaron en todas las señales televisivas de 24 horas, invitaron al equipo de investigadores de la NASA que hizo este descubrimiento, ese sol del tamaño de Mercurio que se llama TRAPPIST-1 y que es mucho más frío, una estrella fría, que permite que los planetas estén mucho más cerca y entonces tengan las virtudes que ustedes mencionaron que podría convertirlo en apto para la vida. Esto es lo que dijeron los investigadores. Dos cuestiones para cerrar esta gran noticia en cuanto a adelantos de la ciencia. La primera tiene que ver con que son pocos los astrónomos que no están casi convencidos, más allá de que no hay pruebas, de que hay vida en otro tipo, en otra forma a lo largo del universo. Y por último, no se ilusionen. Llegar a esta estrella tomaría centenares de años. Nuestros bisnietos, nuestros chosnos, quizás tengan la chance de llegar, pero nosotros estamos fuera de competencia.